Se fugó el águila real, como lo había prometido Ninguna ley de la tierra, jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos, lo firmó amado Carrillo Logró el control de los aires, porque de veras podía Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía El hombre gozó a lo grande, mientras le duró la vida Chequen sus cuentas señores, los que acuñalan monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía Lo siento mucho, primitos, no podrán extraditarme Voy para el guamuchilito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro, con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo de Aquilo Amigo de mil quilates, adoración de sus hijos Nave 727, a gusto gole contigo Se me está prendiendo el foco, de echar un viaje al olvido Y dejarles la tarea, a ver cuando dan conmigo Tenía fama de bandido, vivió siempre desde niño Entre hierba, polvo y plomo Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando, el famoso río bravo Y así llevó aquel encargo Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la prueba de fuego, para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y caja de parque Y el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola, escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Le cayó Le cayó grupo especial Federal y militares Creían haber encontrado Aquel que andaba en los aires Pero andaban muy errados Este navega en los mares Su control era efectivo Lo tenían bien informado Federales y estatales Militares de alto rango El dinero del amigo Sobornaba cualquier grado Un segundo es gran ventaja Si eres firme en decisiones Las armas abren camino Cuando las portan los hombres Se quedaron con las ganas Como en otras ocasiones Más de sesenta elementos Los que lo andaban buscando Ya habían levantado Ya habían levantado al yanqui Y al director del estado Dicen que el de la aguilita También estaba enredado Se le calentó la plaza Y tocó la retirada Ya lo estaban esperando Por el rumbo de Celaya Conocía bien sus terrenos Les pasó de madrugada El hombre tiene cerebro Para arreglar sus problemas Siempre ha salido adelante Pues le sobran la experiencia Vayan juntando La gente Ya tiene su plaza nueva La gente ya tiene su plaza nueva Y lo traigo en mi cartera Y lo traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía Que no venía a Culiatán A visitar tu capilla Y a venerar este altar Tú sabes que no podía Por las broncas que uno trae Por las broncas que uno trae Me fue muy bien todo el año Por eso ahora vengo a verte De Culiacán a Colombia Que viva Jesús Malverde Este santo del colgado Me ha traído buena suerte Tu imagen tiene una vela Siempre prendida en tono Y cargo yo tu retrato Por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos Cuento con tu bendición Pese a que tanto te rezo Yo nunca te pido nada Humildemente hoy te pido Solo Juárez y Tijuana Una parte de Guerrero Y la Sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos Tu milagrón generoso Yo volveré hasta el otro año Por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado Y por ser tan milagroso Por el bravo y su ribera Cuanto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas Como hay hombres con delito Unos trafican la hierba Otros el polvo maldito Voy a contarles un caso Que en la historia va a quedar A un traficante famoso Lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo Sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo Pagó todo su delito El gobierno americano Mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo Los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso Y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso Y alcanzó a mazar a cuatro Pero al conocer a su hijo Subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo Aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname el legrito ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda a decir a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito Tocó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió el tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Le dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la sierra sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe tenemos problemas El jefe dice hagan frente Voy para allá No se muevan Empezaron los disparos Al llegar la judicial Ayeron dos traficantes Quedando cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Señor, aquí está la carga Dijeron los colombianos Entreguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno los mandaron Ninguno era judicial Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en otras ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones El jefe se carcajeaba Y besaba los paquetes Que mansito me agarraron No saben con quien se meten Si no es porque yo me pago No hubiera salvado el jefe Con diez kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Le atravesó en su camino Le atravesó en su camino Otra mujer con dinero Él entregó su cariño Su confianza por enteros Su confianza por enteros Al lugar donde él llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible Ya no era posible huir Rodolfo Cavazos Rodolfo Cavazos Rekeeper elect耶 Un escolar Kl거85 Reemente Cuando rodeado delay Se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Tres rinches y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Ya no te volveré a ver Al empezar mi corrido No sé si con alegría Se trata de un individuo Que nació en la serranía Como no bajaba el pueblo Y utilizando el revólver Mataba por una paga Queriendo saber más cosas Lo hizo seguir adelante Era tanta su avaricia Que se volvió traficante Y cuando le echaban mano Se fugaba de la cárcel Con la sonrisa en los labios Y su mano bien armada Con un rehén por delante Los otros presos acababan Cuando ya no lo seguían En la sierra se ocultaba Música De muy nobles sentimientos Siempre ayuda al desvalido Calzaba sus botas blancas Eran su gusto y delirio Música Pero otra vez al fugarse Dicen que fue muerto andero Música Por señal las botas blancas Música Las calza un hombre caído Que fue muerto con la gente Que se fugó del presidio Música Lo inexplicable del caso Es que el hombre sigue vivo Música Por un amor verdadero Se dedicó al contrabando Música Porque no tenía dinero Tuvo que pasar nadando Con una carga de polvo Cruzó por el río Bravo Música La carga era delicada Entregarla su misión Música Iba arriesgando su vida Y no puso condición Su destino le marcaba Contrabandear por amor Música Nadie sabía que su amada Música Música Padecía del corazón Música Por eso quería curarla Porque era su adoración Música Música Entregando el contrabando Le entregaron el dinero Música Pero el jefe de aquel bando Quiso mandarlo Quiso mandarlo al infierno Quiso mandarlo al infierno Herido cruzó nadando Otra vez el río Bravo Música Al llegar a su cabaña Fin le puso su destino Música Al encontrar a su amada Muerta por falta de auxilio Al dios eterno gritaba Que delito Que delito he cometido Música Volvió a sacar su pistola Música Y se apuntó al corazón Música Aquí se acaba la historia Contrabando por amor Música Un día 28 de enero Como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Música Nomás a dar una vuelta Música Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dijo Nos sigue una camioneta Lamberto Lamberto Sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Música Ya cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores Pero señores Es cierto Música Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Música Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Música Puente que la tierra blanca Tú que lo viste pasar Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Música Amigos voy a contarles Pero quiero su atención Música Música Estado de Tamaulipas Y también de Nueva León Música Fueron cuatro los valientes Y todos de buena ley Música Traficaban la canela De reinos a Monterrey Música Los piscales los detienen Fortunato no hizo alarde Música Pero les decía un fiscal Vayan y vuelvan más tarde Música Traficantes y aduanales Sus pistolas dispararon Música Después de la balacera Muertos y heridos quedaron Música El fiscal Amel Rodríguez Era un freno muy dejado Música Pero al oír los disparos Corría como venado Música Fortunato fue muy hombre No se le puede negar Música 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 Fortunato quedó muerto Y muy grave de la fuente Música Música Abrías de cadereita Antes de llegar al puente Música Vuela, vuela palomita Hasta que puedas llegar Música Avisa nuevo Laredo Lo que acaba de pasar Música 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 Vengo a cantarte mal verde Porque estoy agradecido Música Mis humildes peticiones Todas me las has cumplido Por eso es que aunque me arriesgo Hasta tu altar Hasta tu altar te he venido Música Con gusto vengo a aprenderte Esta es doce peladoras Música Son los meses que trabajo Trabajarlo a toda hora Música También te traigo mal verde Una banda con tambora Música Que viva Jesús mal verde Lo grito por donde quiera Porque me quita el peligro Y trae llena mi cartera Le viviré agradecido Hasta el día en que él me muera Música Nunca podré yo pagarte Los favores que me has hecho Música Yo nunca podré engañarte Porque he sido bien derecho Siempre ayudo yo a los pobres Así como tú lo has hecho Música Ya me despido mi santo Pronto vengo nuevamente Música Voy a terminar un trato Me esperan algunas gentes Protégeme del gobierno Ya ves como son corrientes Música De las doce veladoras Son por los doce carteles Por cuestión de los terrenos No pueden venir a verte Escucha sus oraciones Mi santo Jesús mal verde Mi santo Jesús mal verde Del año 73 Del año 73 Se agarraron A balazos Bandidos Contra la ley Música La carretera la debo Siempre muy bien vigilada Pero con el contrabando Pasan en la madrugada Música Venían los contrabandistas Procedentes de Galeanas Y van para Houston, Texas Con carga de marihuana Música Cuando pasaron las aduanas Los siguió la federal Pero en lugar de pararse Comenzaron a tirar Música El federal reportó Por radio a sus compañeros Que sigan la camioneta Que va con rumbo al arelo Música Ese día en la madrugada Los gallos tristes cantaron Un policía estaba muerto Los de la troca escaparon Música Otro agente federal Que muere en la carretera Por unos contrabandistas Miembros de larga cadena Música Nadie sabe que rumbo tomo Música Una tarde salió de su casa Y nunca volvió Música Pues platica la gente del pueblo Que a su padre, su madre y su hermana La mafia mató Música Un anónimo recibió Pedro Cuando él se encontraba Cuando él se encontraba Llorando Allá en el panteón Música Los mafiosos Pedían disculpas Pedían que Pedro Les perdonara Su sangre en tu error Música Los amigos que lo despidieron Solamente lo oyeron decir Lo que me hizo esta mafia maldita De acabar con toda mi familia No se queda así Música Hoy la mafia se encuentra asustada Música Porque a diario matan a mafiosos No sabe ni quién Música Y la ley está desconcertada Porque el el mato no sabe nada Ni pista de él Música En los ranchos pueblos y ciudades Tienen miedo, pánico y terror Donde quiera aparecen los muertos Pues según las cuentas de las leyes Ya van treinta y dos Música 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 Con el permiso señores Su atención les pido a todos Aquí les traigo el corrido Del famoso cachal de oro Del famoso cachal de oro Música Gilberto lleva por nombre Y Rodríguez su apellido Le dicen el cachal de oro En San Benito En San Benito el nacido Música Es un amigo sincero Y un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo Algunos quieren matarlo Pero no se han decidido Música Música Los policiales Yo con lo han querido desarmar Y el cachal de oro Gritan Primero me han de matar Música Decía Gilberto Rodríguez No me van a desarmar Para que a mi me desarmen Trabajo les va a costar Música Música El cachal de oro Gritaba con su pistola en la mano En tren de pollos perones Se me hace que yo le gano Música Música Ya con esta inerción Aquí les cante a mi modo Aquí se acaban los besos El famoso cachal de oro Música 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 Música